Señor Morelos, levantar un ejército de la nada es una lucha de titanes. Un lugar de pueblo ahora convertido en un general. Hermanos, hemos dado un gran paso a nuestra lucha y cada vez se acerca el día en que nuestra nación se levante para decir que es libre. ¡Es momento de unirnos en una sola causa! ¡Nuestra independencia! ¡Gracias, señores! Todos ustedes saben que yo masacré al ejército del cura Hidalgo. Acabe pronto con esta plana. En todo este tiempo siempre lo he llevado en mi corazón. Y usted me recuerda todo por lo que se debe vivir. ¿De veras cree que lo lograremos? Tomar el fuerte e independizarnos. ¡Suelta las armas y levanta las manos! ¿Morelos? ¿Dónde está el Morelos? Yo sería capaz de arriesgar todo por el general Morelos. A veces hay que dejar algunas cosas en el camino. Si no aceptan, los hitiamos. Nos juraron que habían vencido a Morelos y que ahora viene para acá. General, les recuerdo que solamente tenemos un par de cañoncitos. Tenemos que crear un país nuestro. Se confabularon en mi contra y le pusieron precio a mi cabeza. Le parece poco. ¡Confío en usted! ¡Me caes o no! Yo nunca me voy a rendir. Y juro solemnemente desempeñar el cargo de representante del supremo poder ejecutivo que el Congreso me ha concedido. ¡¡Mierda el Cusco! ¡Aplausos! Gracias.